La derecha es el puerto de Punta del Este Ahí es un lugar ideal que ve mucha gente para la posta tu sol Para observar entonces las bonitas puestas de sol en Punta del Este Este puerto lo llamó Juan Díaz del Sol y no se enseñaron acá en el área Hoy simplemente se le dice puerto de Punta del Este Porque bueno la iglesia católica está separada del estado Entonces es que sea un poquito sobre el santoral como se le llama Bien, bien en la frente entonces está el encuentro de Alemania Y fue por eso entonces que bueno estaban los ¿Cómo? Sí, sí, claro, sí, sí ¿Quieren desear para tener una fochinha que está fresquinha acá? Yo estoy todo en el océano de este lado Es la plática que está aquí, está aquí. Vamos a tirar un salón de los planes. Vamos a tirar un salón al cielo. Si, pero no es el ir. Vamos a tirar un salón de la plática. Debe pasar a 5 minutos solo. Bueno, desde este lado aquí es el Oceano Atlántico. Y desde este lado aquí es el río La Plata. Es el mar de la Plata. Río. ¿Qué Agatha está haciendo? ¿Vio Agatha? Zero para él en historia Zero para él en historia Él dijo que se llamó que era la ilha Fui preguntar a la señorita A señorita no, con el nombre de ella? Rosario Fui preguntar a Rosario Es una arte falsa Aquí hay un encuentro del Oceano Atlántico con el Mar del Plata ¿Estás trabajando aquí? No ¡Vamos! 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 Vamos a tomar café aquí? No, no sé, depende del precio Hasta porque no sé, hay que ver Ah, aquí también debe ser Va en el baño, va en el baño Un Teraça 1 a 2 Mandar el puerto de cerradas Aquí es solo para que empurra Faz un ruido cuando fecha Do lado de fuera Nos pagamos 200 pesos 200 pesos equivale Mais o menos 23, 24 reais Ah, él gira lentamente 15 pesos por 5 pesos ¿no? 15 pesos por 5 pesos? Pero no sé va a estar 15 pesos 5 pesos? Claro, no está fuera ya En realidad es 45 pesos Hay un pozo aquí, ¡ah! Sí, sí, sí ¿Dónde está ella? ¡Los dedos! ¡Hola! En Victoria, cuando fuimos, también había. ¿Tentaron ir? No, intentaron hacer uno. Ficó solo una carcaza, está muy nuevo en el prédio. Voy a montar estos trozos para la gente. ¡Ay, gente, qué feliz! ¿Ves a qué? Ah, Agatha, que es la vida siempre, ¿no, Agatha? Lo más legal es que está girando realmente, gente. Eso es impresionante, ¿no? ¡Sí! ¡Eita! ¡Ah! 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 Vamos a tratar de agachita. Los dos dos. ¡Aquí es que viene grabada aqui para ser show. ¡Ah! Estou impresionando que o cara hace las estructuras de metales. ¡Ah! 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 ¿Es muy bueno que lo hace? Aquí se siente girando más. Yo estoy me distinto, estoy afastando. Es. Estoy me afastando. Engraçado, ¿no? Me parece que es barra. Estoy viendo, girando. Me parece que es barra, ¿no? Sí, sí, sí. Son fibras ópticas. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!